Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Tarde lluviosa, y a eso se debe este live. A la gran, a la gran, a la gran. Este domingo son ya las elecciones. Y realmente da tristeza, da cólera, el ver cómo está iniciando el invierno y usted se queda completamente varado. Porque se inundó un paso a desnivel, porque se inundó, porque los drenajes no tienen mantenimiento. Pero yo esperaría guatemalteco, de verdad, guatemalteco capitalino. De la ciudad capital, porque yo le puedo hablar de mi realidad. Le puedo hablar de lo que me toca que vivir a diario, que no hay agua, que la primer tormenta y ya se inundó y se paralizó por completo la ciudad. No puede ser que sigamos viviendo así. No puede ser que la municipalidad de Guatemala no responda, y es la que más recursos tiene de todas las municipalidades de los trescientos cuarenta municipios. Miren, aparte lo que yo vi, me dice dos horas y media, oígalo, dos horas y media para llegar a mi casa. Es inaudito. Es inaudito lo que vivimos en la ciudad capital. Y dijera yo, no hay pisto. Pero usted paga boleto de ornato, pero usted paga impuesto de esto, pero usted paga impuesto de aquello, y no puede ser. No puede ser. que esté pasando esto en la ciudad capital. Está iniciando, ya viene en el San Cuero, está iniciando el invierno. Hubo una, el invierno empezó muy tarde, no llovía ni a palos, los calores, y ahora está lloviendo, y mire cómo estamos. Entonces, realmente lamentable, no podemos vivir así el domingo, yo le pido por favor, no vote. Ni por Quiñones, ni por qué, y le voy a decir por qué. Quiñones heredó la, la municipalidad. No, le quedó el saco grande, evidentemente. No hay agua, no hay drenajes, no hay servicio de basura, es un caos. Pero por Canela tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Porque él tuvo tres concejales en esta, en esta, en esta corporación municipal, acompañando a Quiñones, y yo jamás oí que se pronunciaran o denunciaran algo. Jamás, jamás. Escuché que los concejales dijeron, esto está malo, aquí hay una denuncia, nos oponemos. Entonces usted quita uno y deja al otro. La misma cosa. Tampoco es, ¿cómo les explico? Tampoco vimos resistencia, oposición en el consejo municipal de parte de la de la otra concejal que había de Semía, tampoco vi oposición, nunca. Un comunicado que dijera estamos en contra de esto, estamos en contra de aquello, nos pronunciaron, no lo vi, no lo vi. Entonces no puede ser que la alcaldía continúe en las mismas manos. Yo no voy a votar por los dos que van punteando. No, si es que van punteando. Ojalá que usted razone su voto. Yo revisé planes de gobierno, hice dos foros, no sé si usted se acuerda, hice dos foros. Estuvieron ocho candidatos en los foros, eran veintiuno, una cosa así. Invité a todos, llegaron ocho, pero cuando solicité los planes de gobierno, yo recibí más de los ocho candidatos de los foros que fueron, recibí más y saqué más. Y total vi quince planes de gobierno. Independientemente, y no sé si se va a ofender, independientemente con lo que voy a decir ahorita. Independientemente del TAC, o del abuelo, mi voto va a ser para Sebastián Arzú. Por él. Está el nombre sote de él. Yo ya vi el plan de gobierno, me parece interesante. No sé si lo hizo él o no, pero quien se lo hizo, y si se cumple, me interesa. Yo, por Quiñones, y por Creo, no voy a votar. Si se enoja porque le mencioné mal al abuelo o al Tata, lo siento. Pero yo voy a votar para la alcaldía de la ciudad capital por Sebastián Arzú. Para mí, y ojo con lo que le voy a decir, si me parece muy interesante, y el que se compromete. Es la única propuesta que he visto que tiene una oficina de transparencia y en contra de la corrupción. La única de las que yo vi. Ninguna vi que dijera en ningún plan que iba a haber una oficina en contra de la corrupción. Y una oficina por la transparencia y que iba a tener gente atendiendo. Todo que está en papel, ojalá sea cierto. Ojalá sea cierto. Pero yo no voy a votar, ni voy a tirar mi voto en alguien que se hizo el irresponsable, con lo del cambray que ahora quiere ser alcalde. Con alguien que tuvo tres concejales y no hizo nadie. Por alguien que tuvo un concejal y no vio un pronunciamiento. Y mucho menos por Quiñones. Usted decida por quién vota. Ojalá que haya visto los planes de gobierno. Yo le estoy diciendo que yo ya revisé los planes de gobierno. Y es la única que tiene una oficina por la transparencia adentro de la municipalidad. Está en papel. Está en papel. Está en papel. Pero yo no voto por estos dos que me hicieron llegar dos horas y media tarde a mi casa hoy. Porque tienen la ciudad hecha mierda. Eso es todo lo que le digo. Razone voto, evalúe voto, conozca propuestas de gobierno que yo estoy diciéndole que yo las conozco. Y pues, cuídese mucho. Independientemente de quién sea Tata, quién sea el abuelo. Si se enoja, lo siento. Pero la propuesta que más me gustó fue esa. Que esté muy bien, cuídese mucho, hasta pronto. Y ojalá que usted haya razonado su voto. O que me debata, ¿verdad? En la otra. Que me digan, no, este plan, aquel plan. Yo ya decidí. Este, en base a los, a lo que yo vi. Y es en base a lo que yo puedo reclamar, que también es importante. Y por eso le diga, vote de manera razonada. Que esté muy bien, cuídense mucho. Y pues, para fue esta gente ya, realmente. Dos horas y media para llegar a mi casa. No me imagino usted. Mira, es que oyera la bocinadera que soy aquí. Es que realmente, bueno. Que esté muy bien. Feliz tarde. Nos vemos a las ocho de la noche. Cuídese mucho.